... ...su origen suizo y alma andaluza... ...le dan a sus obras... ...un equilibrio entre el estallido colorido... ...y las sinuosas formas... ...artista, polifacético... ...experimenta en múltiples disciplinas artísticas... ...bajo su lema, donde tú ves basura... ...yo veo hermosura... ...centra su obra en la belleza visual... ...creando poesía reciclada... ...a partir de la basura... ...principalmente plásticos... ...dándole un nuevo sentido y una nueva vida... ...sus esculturas son especialmente impresionantes... ...ya que su belleza... ...es capaz de cautivar al espectador... ...desde lejos... ...a pesar de ser creados a partir de materiales... ...que normalmente se consideran... ...poco atractivos... ...las obras de este artista... ...nos hace reflexionar... ...sobre nuestra relación con la naturaleza... ...y lo importante... ...de cuidar nuestro planeta... ...participa actualmente, activamente... ...en exposiciones colectivas... ...en toda España... ...vamos a conocer... ...a Christian Guggenburg... ...nos encontramos... ...con el artista polifacético... ...Christian Guggenburg... ...hola Christian... ...hola María José... ...¿cómo estás? ...muy bien, estupendamente... ...gracias, ¿y tú? ...muy bien... ...encantada de estar aquí contigo... ...saben que... ...el día de... ...bueno, la noche se hace arte... ...eh, la pieza de... ...Christian Guggenburg... ...eh, fue... ...eh, el centro de atención... ...su... ...su escultura... ...con tapones de colores... ...esa, vamos... ...eh, fue... ...espectacular... ...enhorabuena... ...muchísimas gracias... ...yo sea... ...eh, Christian... ...eh... ...¿cómo... ...cómo te defines... ...¿quién es Christian Guggenburg? ...pues yo soy una persona inquieta... ...y tengo... ...me gusta mucho interactuar con plásticos... ...para concienciar un poco a la gente... ...del mal uso de los... ...de los materiales en general... ...un poco... ...del medio ambiente... ...y me gusta crear... ...ser libre... ...hacer lo que me da la gana, más o menos... ...supendo una persona libre... ...libre de mente y de actitud. ¿Y cómo surgió el hacer las esculturas con tapones? ¿surgió así... ...de repente o... ...o fue algo... ...cómo fue, cuéntanos... ...pues fue... ...es una larga trayectoria que llevo de artista... ...pero fueron... ...me encontré una vez con muchos tapones... ...y digo... ...esto es un colorido maravilloso... ...y como me gusta la pintura... ...no me da muy bien... ...utilizo los tapones, los colores... ...como si fuera una paleta de colores de un pintor... ...y voy ahí a hacer... ...paisajes... ...he hecho pescados... ...me gusta mucho hacer peces... ...como con las raspas... ...empecé así poco a poco... ...hace ya unos cuantos años... ...muchos años... ...y como es una cosa muy colorida... ...y que queda muy bonito... ...muy impactante... ...pues sigo en la misma línea. ...tú eres suizo, ¿no?... ...y vives aquí en Torremolinos, ¿no?... ...sí, sí... ...yo soy suizo... ...nací en Suiza... ...y a los 22 años me vine aquí... ...para aprender español... ...y aquí sigo aprendiendo español... ...en Torremolinos. Y tú dijiste... ...yo me siento aquí como en casa... ...porque me siento andaluz... ...sí, sí, perfectamente... ...yo soy... ...siempre lo digo... ...soy de corazón suizo... ...pero de alma andaluza. Sí. Eh, Cristian... ...tus obras transmiten alegría... ...eh, felicidad... ...eh, son... ...son, eh... ...mágicas... ...son mágicas. Sí. Sí, es... ...es un poquito lo que se trata... ...yo desde lejos... ...eso es lo que transmite... ...alegría... ...son muy bonito... ...pero cuando te vayas secando... ...ves los materiales... ...de los cuales están hechos... ...y ves que están hechos... ...con plásticos... ...con cosas que normalmente... ...mhm... ...cosas que no son bonitas... ...porque son... ...un desecho de lo humano... ...es basura... ...que... ...van abandonando... ...a diestro y siniestro... ...el ser humano... ...y pero... ...ampliado así... ...quedan muy bonito de lejos... ...pero es un mensaje... ...¿vale? ...detrás va todo un mensaje... ...detrás de mi obra. ...y aparte de los tapones... ...¿qué otro material... ...así utilizas? ...pues trabajo mucho con el hormigón... ...me encanta... ...yo hago molde de hormigón... ...y... ...también... ...las dos cosas a la vez... ...son esculturas de hormigón... ...con plásticos integrados... ...y hierro... ...y también me gusta la madera... ...mucho la madera... ...muchísimo... ...y como te diste cuenta... ...en la noche se hace arte... ...en Churriana apostamos por el arte... ...y... ...y bueno... ...¿qué te pareció... ...esa noche... ...la noche se hace arte... ...¿cómo la viste? ...pues más que la noche se hace arte... ...podría denominarse... ...la noche mágica de Churriana... ...fue un encuentro con muchos artistas... ...con gente que vienen a ver... ...que saben apreciar el arte que hacemos... ...que creamos... ...y fue muy bonito... ...a mí me encantó... ...el emplazamiento maravilloso... ...y como también tiene una continuidad... ...la misma exposición... ...ha ido cambiando de sitio... ...me pareció muy muy bonito... ...es una exposición súper bonita... ...encanta... ¿Cómo ves el arte aquí? ...aquí en España... ...en España hay muchos artistas muy buenos... ...hay mucho arte... ...lo que no... ...lo que hay menos compradores... ...la gente no está muy conscienciada... ...ven una cosa después... ...esto también lo puedo hacer... ...que no saben... ...bueno no aprecian... ...el trabajo que hay detrás... ...de una obra de arte... ...ni el pensamiento... ...pero bueno... ...poco a poco la gente van... ...adquiriendo conciencia... ...y se va un poquillo... ...yo creo que hay... ...creadores... ...hay buenísimos... ...muy muy buenos... ...muy buenos... ...aquí en España... ...un artista... ...a quien tú admires... ...tengo mucho... ...tengo uno... ...el Adio de Mora... ...el gran amigo mío... ...demoartista... ...se llama Demoart... ...y es un artista... ...español... ...de Madrid... ...y él hace... ...escultura... ...también muy grande... ...y es... ...una persona... ...que me impulsó un poco... ...en seguir... ...en mi... ...trayectora de artista... ...siempre me ha apoyado... ...dice Cristian... ...que sigue con el arte... ...que eso... ...te va muy bien... ...que hace las cosas muy bien... ...y él me ha apoyado muchísimo... ...es él un gran artista... ...que admiro... ...y admiraba mucho... ...a Antonio Troiano... ...que maldita sea... ...ya no está con nosotros... ...que él también... ...un gran artista... ...un impulsor... ...un agitador... ...cultural... ...que también... ...siempre me ha apoyado... ...siempre, siempre... ...una gran persona... ...y... ...Cristian... ...pide un deseo... ...deseo... ...uf... ...eso ya es mucho pedir... ...te has pillado, ¿eh? ...me has pillado... ...pero yo es seguir como estoy... ...sí, sí... ...como estoy... ...ahí poniendo a hacer mi arte... ...ahí con mi Juana... ...que me apoya en todo... ...mi pareja... ...y... ...seo feliz... ...y ya está... ...que todo el mundo sea feliz... ...lo posible... ...te dieron... ...una mención de honor... ...en Denia, ¿no?... ...en Alicante... ...sí, eso... ...este verano... ...participe en una exposición... ...es una exposición internacional... ...en la Marina de Denia... ...que es muy importante... ...y... ...de los... ...cientos que se presentaron... ...quedamos 24... ...exponiendo... ...todo el verano... ...una exposición muy bonita... ...ahí en la Marina... ...y... ...pues me dieron el cuarto premio... ...como quien dice... ...una mención de honor... ...para mi escultura... ...el pescado... ...el pescado... ...estoy muy feliz... ...y muy orgulloso de ello... ...enhorabuena... ...muchas gracias... ...gracias... ...te mereces lo mejor... ...Cristian... ...muchas gracias... ...gracias a ti... ...por tu magia... ...por hacernos reír... ...que son muy importantes... ...y... ...y... ...sigue iluminando... ...con tu... ...escultura... ...y sigue dando luz... ...muchísimas gracias... ...gracias a vosotros... ...muchas gracias... ...gracias... ...muchas gracias... ...muchas gracias... Gracias por ver el video.